Estilo Dinámico de Agilis Era una tarde, se me presentó Una chica linda, a la que yo quiero Pasamos muy juntos la noche de la fiesta Ahora no la tengo, la busco y no encuentro Se pierdo aquel día, siento por ti vida Triste estoy, solo siento amor Ahora ya me voy, triste y solitario Pero algún día, la encontraré ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No quiero llorar, no quiero sufrir No puedo olvidar, estoy tan solo Estoy pensando, solo en tu amor ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No quiero llorar, no quiero sufrir No puedo olvidar, estoy tan solo Estoy pensando, solo en tu amor No quiero llorar, no quiero sufrir ¿Dónde estás? No quiero llorar, no quiero sufrir No puedo olvidar, estoy tan solo Estoy pensando, solo en tu amor ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No quiero llorar, no quiero sufrir No puedo olvidar, estoy tan solo Estoy pensando, solo en tu amor No quiero llorar, no quiero sufrir No quiero llorar, estoy tan solo No quiero llorar, estoy tan solo No quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar